Vení amiga, vení amigo, estamos en el Diego Armando Maradona donde acaba de finalizar el partido entre Huracán y Talleres, fue victoria del equipo cordobés 2 a 1, como siempre vamos a ver la reacción de los hinchas con este resultado, venía Huracán de conseguir una buena victoria en la primera fecha, una victoria frente a Banfield y este no fue un buen partido jugado por el equipo de Facundo Saba, de a poco se van retirando los hinchas que tuvieron que venir hasta la paternal, si querés Alan nos vamos mostrando los hinchas que se van retirando de a poco y ahora vamos a empezar a escucharlos a ellos para ver qué opinan de este partido justamente de esta derrota del Globo y muy flojo Huracán hoy bueno, se dan algunos enojados y amigos flojos hoy flojísimo, Facundo Saba, ponete la pila porque no pone juego, no pone gente que sepa jugar a pelota hay que aprender a jugar loco, jugamos sin alma loco, somos Huracán, loco dale bueno, el hincha que va saliendo de a poquito se van retirando los hinchas de Huracán y maestro, ¿cómo lo vio hoy? gracias, gracias no hay problema y amigo, ¿cómo lo viste hoy? hoy un desastre hoy un desastre bueno, los hinchas que van de a poco retirándose un primer tiempo que fue prácticamente todo de talleres que Huracán tuvo la chance de empatarlos sobre el final de la primera parte y en el cierre otra vez talleres se puso arriba en el marcador amigo gordito, ¿cómo lo viste hoy? y mal, el Globo tiene que mejorar un montón, sobre todo la delantera y la defensa también, hay que practicar mucho le costó el partido, ¿por qué crees? sí, sí, sí por los jugadores, por el sistema de juego, el técnico y yo creo que tuvieron un mal día un mal día muchas gracias dale perdón, ¿eh? no, y maestro, ¿cómo lo vio hoy, el Globo? no, no soy quien no pasa nada no pasa nada, listo algunos que también vienen a disfrutar un poco de la tarde de fútbol mientras se siguen retirando los hinchas de Huracán de a poquito acá con Alan Karou a ver, me voy a acercar gordito, amigo, ¿cómo lo viste hoy? ¿qué pasó? mal, pa juego muy mal partido complicado el primer momento, juego mal partido jodido bueno, pero igual recién arrancamos recién empieza pero los jugadores, el sistema de Saba ¿cómo lo viste vos? yo creo que nos faltó un poquito más de profundidad los laterales tuvieron muy mal hoy tanto Ibanez como Souto no jugó no tuvieron su mejor partido y después, bueno principio de temporada los primeros dos partidos son complicados pero bueno, de a poco vamos diciendo no pudo aguantar cuando lo empató, ¿no? porque encima, rápidamente, encima a Talleres pone el 2 a 1 exacto, un gol inesperado porque la clavó en un ángulo el flaco y bueno son cosas que pasan ahora, bueno, hay que recuperarse la próxima fecha será lo que viene muchas gracias gracias, pa gracias gordito, amigo, ¿cómo lo viste hoy? y la verdad que bien pero faltó un poco de huevo gracias bueno ¿y? ¿todo bien? ¿qué pasó hoy? ah, un desastre ¿muy mal? no nos preparamos bien para esto para esto es una mierda pero bueno a seguir siempre los jugadores el planteo del técnico el técnico ¿dónde viste estuvo flojo el globo hoy? el arquero no salió el primer gol para mí se lo come el arquero pero bien pero no no tuvimos tampoco suerte porque nos queda la última de Garate ahí que no no nos queda pero bueno y cuando encuentro el empate tampoco lo puede aguantar faltaba muy poquito ahí nos mataron porque si lo era en el segundo tiempo el gol a mí lo remontamos pero bueno ¿puedes decir una cosita? dejen de criticar a Cabral que es un pendejo está aprendiendo nos vemos gracias gracias bueno los hinchas que se van retirando y amigos ¿qué pasó hoy? ¿muy mal? estamos mal ¿muy flojo? muy flojo muy flojo muy cansado parecían cansados los jugadores la verdad una una lástima una lástima no sé no no decepcionado no le encontrás explicación a lo de la verdad que no le encuentro explicación o sea no porque el partido contra Banfield fue una cosa hoy fue otra una cancha que te permite jugar más a la pelota o sea la verdad decepcionado los jugadores el planteo del cuerpo del técnico ¿dónde crees que estuvo la falla? en el segundo tiempo se puso se intentó jugar con un 9 o sea el primer tiempo no sé se siguió buscando lo mismo que con Banfield con Banfield Banfield no juega a atacar juega a no tener la pelota hoy no se pudo qué sé yo y una lástima para que luego que cuando empate el partido rápidamente talleres otra vez al toque lo vi flojo a Galinde yo lo tenía acá atrás lo tenía al frente o sea está bien que la defensa no funcionó tampoco no es culpa de Galinde directamente pero bueno la verdad que se sufrió gracias gracias no de nada chico gracias gracias querés hablar no cortito maestro ¿cómo lo viste hoy al globo? desastre muy mal 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 todas las dividas ganado en ellos ¿dónde crees que estuvo la falla? ¿en los jugadores? ¿en el planteo? al izquierdo entre el 3 y el 8 y Fertori muchas gracias no de nada hasta luego y amigo ¿cómo es la lista del globo hoy? y la verdad lo vi bien pero un par de equivocaciones bueno no se hicieron perder el partido pero la verdad jugamos bastante bien pusimos huevos y bueno faltaron un par de cosas pero bastante bien ¿quién te gustó? me gustó mucho Puceto Souto y Alfonso ¿por qué no pudo al menos llevarse un punto? quedarse con un punto ¿qué? ¿por qué no pudo al menos empatar el partido? ¿qué crees vos tuvo la falla? y la verdad tuvo la falla en el ataque que más que nada en los centros había muchos centros pasados y que no no iban a nadie muchas gracias bueno a poquito los hinchas se van retirando y ¿cómo lo viste a Huracán hoy? bien ¿quién te gustó? ¿te gustó alguno en particular? ¿sí? más allá de la rota ¿cómo lo vio hoy al globo? bien jugó bien jugó bien hay que esperar está bien recién ese comienzo del torneo ¿qué crees que falló hoy? para que no se pueda al menos empatar el partido nada pegó en el palo una ella la mandó en la guarda dos pateadas una pegamos en el palo y después que no pudo aprovechar Huracán el empate ¿no? porque no pudo aguantarlo no me pudo aguantar pero bueno son primer partido mucho calor muchas gracias gracias bueno si bien retirándose los hinchas del globo hola animal vos te vas Leo ¿qué pasó hoy? uy lo mismo se vio el viernes un poquito la cana era muy endeble abajo y hoy a la que lo atacaron se hicieron un festín con Ibáñez un desastre el peor de la cancha lo sacó último y a la que estuvieron te mocaron así de fácil defendiste mal y después bueno los cambios algunos chicos que vos decís Ramírez ese año pasado decís bueno un buen año en equipo medio pero de la B luego estaba en Alvarado y hoy es uno de los primeros cambios no podía parar la pelota lo mismo Mati Gómez siempre lo mismo con los chicos que entran siempre le falta 5 para el peso el golpe de horno siempre lo mismo ¿hoy flojo los jugadores o el esquema que eligió el técnico? estaba mal parado todo el primer tiempo mal parado de la defensa yo creo que debe ser por el cambio de cancha vos decís bueno entrenan en el Ducó tienen las marcas ya porque en el primer gol estaban parados en cualquier lado en un momento apareció Carrizo de 8 y decían un full parados en cualquier lado y después es una lástima que cuando empata no lo puede aguantar ¿no? no encima un golazo un golazo agarra decís bueno ahora me voy al descanso 1 a 1 el golpe de efecto te hacen el gol rápido y no lo levantaste más muchas gracias gracias bueno bueno ¿querés hablar? ¿no? a ver me acerco ¿cómo te llamás? ¿cómo te llamás? ¿cómo te llamás? no quiere hablar ¿y cómo lo viste hoy a Huracán? no estuvo terrible estuvo terrible pero hay que recién arranca recién arranca vamos a tenerle fe ¿dónde estuvo flojo crees que? ¿dónde estuvo flojo? ¿dónde crees que estuvo flojo hoy? y la defensa la defensa está terrible bueno bueno chau no por favor bueno siguen haciendo los análisis los hinchas que se van retirando de a poco y vamos a vamos a hablar con algunos más acá con Alan que me vino a dar una mano también para para poder tener esta reacción un partido un primer tiempo Huracán bastante flojo muy flojo si bien antes del gol de Girotti Alarcón estrelló una pelota en el travesaño no pudo Puceto creo que en el rebote inmediatamente Talleres se pone arriba y después le costó siempre le costó el partido Huracán un partido flojo mucho calor se pararon dos veces llamativo creo que debe ser una de las primeras veces en el fútbol argentino que se pare dos veces en el mismo tiempo para para refrescarse y cuando a los 42 minutos después de sufrir bastante Huracán sin tener la pelota empató el partido como bien dijo recién el hincha era importante irse al descanso con el 1 a 1 quizás otra inyección anímica dos minutos después un golazo de Portillo de otros partidos la verdad de otros partidos para el resultado final de este encuentro vamos a ver si podemos hablar con algunos y nos retiramos Fertoli no tiene que jugar más titular tiene que jugar Alfonso ya está ya está Fertoli la para bien con el azul y después no sabe hacer más nada bueno bronca con Fertoli de los hinchas y bueno los últimos dos como lo viste Huracán como lo viste Huracán hoy y tiene que mejorar que va a ser porque no pudo al menos empatar porque crees que no pudo lo tío y se tío solo no y tiene que estar más concentrado viste hacer más juego más de equipo estaba todo muy como disperso lo veía empezar a correr y y patear fuerte le costó el partido y hacer un chingera y sí pero ya vamos a ganar muchas gracias bueno así con uno de los últimos hinchas que va dejando el Diego Armando Maradona cerramos esta reacción con los hinchas de Huracán hoy haciendo de local en el Diego Armando Maradona como bien ya dije derrota el globo 2 a 1 frente a talleres gente no se olviden de suscribirse al canal de dejar su me gusta su comentario nos vemos la próxima chau y gracias